¿Quién quiere dejar cerca mi vida? ¿Quieres acabar? Servida, servida. Y un perrito de las cuartidas, y ahora acá adelante, se ve lo que va. Me vieron llorando, me vieron llorando, me vieron llorando. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Bandera! ¿Cómo dice que yo? ¡Bandera! ¡Bandera! ¿Cómo dice que yo? ¡Queremos que agasta su vida! ¿Cómo dice que yo? ¡Como si tuviera pista! ¿Cómo dice que yo? ¡Digo acá para escribir! ¿Cómo dice que yo? ¡Se callera, se callera! ¿Cómo dice que yo? ¡Se callera, mi compadre! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Eso es el ritmo! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Aaaay! Y el ritmo! ¡Mi compadre se calla! ¡Losermula! ¡Bandera! ¿Y que dice que llegaste, 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 llegaste a uno! ¡Eso es el ritmo! ¡Se callera, se callera! ¡Está así! ¡Como dice que yo! ¡Eso es el ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 Niño solo, niño solo, mi vida, ay sin tu amor. 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 Mi vida, ay sin tu amor. Niño solo, 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 mi vida, ay sin tu amor. Considera, considera. Niño solo, mi vida, ay sin tu amor. Niño solo, mi vida, ay sin tu amor. Niño solo, mi vida, ay sin tu amor. Mi vida, ay sin tu amor. Niño solo, 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 mi vida, ay sin tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un versito que te voy a enseñar ¡Gracias! Yo le voy a enseñar un versito que yo venía haciendo en el camino como si fuera tu papá el que lo tuviera que aprender ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo vas a aprender ¡Gracias! ¡Gracias! Hija ¡Que Dios te bendiga! ¡En tu nueva vida que te vaya bien! ¡Hija! ¡Que Dios te bendiga! ¡En tu nueva vida que te vaya bien! ¡Hija! Te lleva todito mi corazón y todo el amor que yo se respeto Te llevo con mi corazón y toda mi vida que yo te he vivido Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Te espero en que en esta vida, oye hija querida, que te vaya a vivir Te espero en que en esta vida, oye hija querida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir Hija, que Dios te bendiga en tu nueva vida, que te vaya a vivir ¡Gracias!